En un momento no sabía qué decir a Sara, no encuentran a Lázar, siempre que hablo del tema y recuerdo cosas se me ponen los pelos de punta. No sé cómo os estaré viviendo allí, pero aquí yo me pasé toda la tarde llorando, no pudimos ir a entrenar al box. Pues a ver, estoy en un capítulo que he pasado un muy buen verano, ha sido como un día a día y en el capítulo que estoy es totalmente divirtiéndome del crossfit, porque estoy haciendo yo toda mi propia programación. Hemos cerrado un poco la etapa del norte de Zarauz, no podíamos seguir el ritmo de vida que era. Si hubiese estado aquí en Valencia y me hubiese tratado como hasta me he tratado hasta que me fui al norte, a lo mejor hubiésemos podido luchar unas semifinales con más nivel. Sí, a ver, como te lo he dicho, Zarauz ha sido un poco el que yo no me dejase esto. Por Mike, por Pablo, por Aniol, por Alex, por toda la gente que envuelve training culture y Zarauz, pues posiblemente a lo mejor no estaríamos hablando tú y yo aquí. En Dubái fue el azar el que me dijo, yo sabía que ibas a hacer este resultado aquí, por eso todos los otros wots he intentado ganarte, porque si no, me estarías dando por saco. Nunca voy a decir nunca, pero creo que el stage de Miami ya ha terminado para mí. Mike vino y me dijo, oye Fabi, si haces un ritmo de selap, tú y yo terminamos relación. Pero mi error garrafal fue hacer la final. Como te digo, en quarters hice el wot de World Bulls y Barpees, terminé el wot y le dije a Zara, revisa el vídeo, porque si hay 33 no reps o 150 no reps, es lo que va a ir a Games, porque no puedo repetir esto. Llegamos al hospital, pucho un calmante porque me dolió un montón, empezó a sacar más y más y más y le decía, oye tío, y me dice, Fabi, ¿cómo podías andar, tío? Me vio y me dijo, oye, ¿cuándo te quieres operar? Directamente. Y le dije, tío Calum, que creo que eres la persona que no tiene que estar aquí, pero ¿por qué yo? Mira, porque Calum. Y vino y me dijo, oye, mi mayor aprendizaje es, pero el que más sin duda te podría decir a quien no eres. Y yo no lo sabía. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de M4U Cast. Hoy un capítulo súper especial, capítulo número 9. Hoy estamos con un invitado que tenía ganas ya de que viniera. Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a M4U. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería comentarte es que la gente está súper motivada con tu fichaje, la camiseta ya ha salido y la gente está reventando la web. Entonces, bueno, aquí en la oficina también, desde que se anunció el fichaje está todo el mundo súper revolucionado. Entonces, quería agradecerte la confianza en el proyecto. Pues nada, el placer es mío, yo qué sé, no me esperaba ser de esta familia y estoy súper orgulloso y encantado de formar parte de todo esto, que me habéis enseñado las entrañas de M4U y la verdad que súper bien. Venimos de hacer una sesión de fotos para la web, que bueno, si no lo habéis visto aún podéis meteros en la web, que ahí tenéis a Fabi. Mi primera vez ahí en la web. Su primera vez en la web y sea, bueno, yo te he visto muy cómodo, la verdad. Sí, sí, a mí me gusta hacer esas cosas, la verdad que sí. Bueno, lo primero es decirte que esto va a ser una charla y que vamos a hablar de muchos temas, pero sí que es verdad que ahora lo estamos hablando, la actualidad del CrossFit es estos últimos CrossFit Games y bueno, pues esa tragedia que ha pasado con Lázar, que yo personalmente sé que tenías una relación grande con él y quería saber lo primero cómo lo has vivido tú desde tu posición, desde fuera y siendo una persona cercana a ti. Sí, bueno, ha sido como tú dices una tragedia y siempre que hablo del tema y recuerdo cosas, me ponen los pelos de punta. Y como tú dices, la relación era bastante grande ya que pues tengo varias anécdotas con él. En 2019 que fue mi primer año ir a Dubái y yo estaba nervioso, el primer día que fuimos a entrenar a un box estaba él y su pareja y fueron las dos primeras personas que vinieron a saludarme y decir, oye, vas a competir, ¿verdad? Te hemos visto en el leaderboard. Y yo, sí, me he metido ahí de suerte. Y dice, no, no, de suerte no hay nada en esta vida, tal. Y yo le dejé mis calleras porque se le olvidaron, las probó, les gustaron mucho, en este caso fueron de Pixel. Luego, gracias a eso también surgió el tema del patrocinio de ellos con Pixel y siempre hemos hablado y bromeando que me iba a quitar el puesto en Pixel porque ella decía que eso era imposible porque yo era de España. Y todas las veces que íbamos a cualquier competición pues nos desayunábamos juntos en Dubái, al lado, con Sara y su pareja ancha tenían una relación muy bonita también. Y la verdad que es un todo muy triste, que no saber tampoco qué decir, como que a veces tampoco me lo creo. A veces he visto varios vídeos de Trin Kuldi y vosotros el que hicisteis de Calum y demás que son precisos y la verdad que es como una puntillita a no darle honor pero sí recordar lo que fue todo y ha sido muy triste, la verdad. Nosotros desde allí estábamos in situ en el evento y la verdad que fue un shock. Nosotros fuimos a acompañar a Calum, como bien sabes, llevábamos dos cámaras, nos dividimos entre la transición y la llegada. Estaba David en la transición y Gonzalo y yo estábamos, perdón, estaba David en la llegada y Gonzalo y yo estábamos en la transición. Yo vi llegar a Lázaro ya acelerado un poquito, sí que es verdad que... Sí, de hecho tú me pasaste un vídeo en el momento que pasaron que iba, si no recuerdo mal, Lázaro, Roman... Primero llegaron Adler y Ricky. O sea, me enseñaste el vídeo antes de que pasara, o sea, decir, como estabas grabando me lo pasaste para que me dijeses, mira, están aquí y tal. Y sí, sí. Nosotros estuvimos hablando prácticamente todo el día, ese día, tú y yo, porque me acuerdo que estabas afectado y me estuviste diciendo, Luis, ¿cómo se está viendo eso? ¿De verdad ha pasado? No, a ver, siempre tienes una... Yo tenía, no un rayo de esperanza, pero yo tenía mucha esperanza de que fuese... Pues como yo a veces me pasa que entras, no estás contento en el evento, te cabreas porque ha salido algo mal, te has ido... Yo quería que fuese eso en todo el momento. Exacto. Y sí que es verdad que yo estaba en el box entrenando y me acuerdo que estaba con unos amigos, Héctor y Alba, y estábamos viendo los games que en ese momento Sara estaba en casa y, a ver, yo no vi nada raro porque estabas haciendo tus cosas, vienes el evento, pasas mucho rato nadando y si ahora te fijas al final y un chico, un amigo me llevó a casa y cuando vi la información de Anabel, del grupo suyo y tal, dije, no puede ser. Pelos de punta en ese momento, no sabía qué decirle a Sara, no encuentran a Lázaro y decíamos que... Uno de los favoritos de la prueba. Sí, lo habíamos visto de los primeros porque yo lo conozco y sé que ha sido no profesional pero sé que se ha dedicado al water polo, no sé si profesional y sé que eres una persona que en los eventos de natación años anteriores quedó Kosky y luego él. Entonces, sabía que no era posible lo que estaba pasando y, bueno, viendo la retransmisión vimos que un chico, no sé quién fue, dijo, en el minuto 38 se ve todo, yo lo puse, eso que no lo quieres ver y vimos y ya hablé con Sara y dije, a ver. Nosotros desde allí, la verdad que como dio esa casualidad, que nosotros estábamos en la transición y estábamos volviendo hacia la meta y no vimos la llegada porque en la llegada sí que estaba ahí, pues claro, nosotros teníamos un trayecto hacia allí y lo estábamos viendo en streaming. Claro, en streaming, bueno, lo estábamos viendo, vimos que llegó Callum, no teníamos esa referencia de... Porque también era muy raro, había llegado... O sea, Adler llegó primero. Sí, no, a mí me pareció muy raro eso porque Adler llegaba y se había tirado al agua bastante antes que mucha gente porque había hecho un sector de running muy fuerte y yo decía, ostras, Adler no sale. Y de hecho, hablando con Santi, le dije, oye, Adler ha petado por ahí o se ha equivocado de sitio porque no sale, no entra, no entra, no entra y estuvo casi más nadando que corriendo. Y, pero, no sé, no... Esa era la sensación, era esa, es decir, bueno, sí que teníamos una referencia de más o menos en el grupo de cabeza, está Garart, está Adler, está Host y está Lazar, pero luego como no salía Adler tampoco, era como, hostia, pues a lo mejor es más duro de lo que parece, se está mirando... Creo, mira, me voy a mejor mojar un poco que creo que tuvo mala suerte de que tía Tommy entrara en meta el momento que entraba. Porque el streaming solo se centraba en ese momento, en la primera chica, como es normal, o sea, no digo que no se tenga que centrar, pero sí que desaparecieron esas posiciones de atrás y se ve de refilón porque nosotros vemos todo lo que hay en la pantalla, pero en el streaming en el momento, a lo mejor, porque Lazar fue apuntado varias veces y fue nombrado como uno de los mejores nadadores y tal, y entonces fue un poco mala suerte que tampoco se... Yo creo que se dieron, en este caso, bajo mi punto de vista, creo que se podría haber evitado el no atenderle, pero creo que se dieron como muchas casualidades a la vez, ¿no? A ver, le tocaba. Nadie se estaba fijando en él en ese momento porque entiendo también que, bueno, pues en la imagen que se ven los dos pádel, ¿no?, que están pasando al lado, yo entiendo que esa gente del pádel diría, bueno, pues esta gente ya entra a meta, como, bueno, yo voy a los otros. Yo siempre he pensado que esos no eran socorristas, que eran simplemente gente que estaba ahí para que no tocase en bollas, o para que no se equivocasen de lugar. No sé si escuchaste el podcast de Pablo y de Alex y de Mike. He escuchado un poquito, pero no he llegado a llegar a lo completo. Pues Pablo lo que hacía mucha mención era a las dificultades que le pone aquí, sobre todo la organización de, pues entiendo la Federación de Natación de País Vasco o Federación de... Sí. Lo que, los permisos que necesitas para organizar una prueba en aguas abiertas en el norte, ¿no? Claro. Y decía, como en el podcast lo dice, como, yo estoy convencido de que esa gente no era socorrista. Yo tampoco, o sea, yo también me socio. Porque sí, sí que a nivel legal cumplían el ratio, ¿no? Que más o menos era de 1-10, por cada socorrista 10 atletas, pero si esa gente no es socorrista, Pablo decía, es que si esa persona del pádel se da cuenta y se tira... Sí, que no puede salvar, ¿verdad? Si se tira a recoger al azar, se van los dos al fondo. Sí. Entonces, bueno, yo la verdad que fue un palo gordísimo. Nosotros nos encontramos con una situación que no nos esperábamos, creo que nosotros ni nadie. Yo creo que, yo desde casa, que un poco te lo dije, te dije, no sé cómo os estaré viviendo allí, pero aquí yo me pasé toda la tarde llorando, no pudimos ir a entrenar al box, o sea, no fuimos. Sara y yo llorando toda la tarde porque era como que no era verdad hasta que, bueno, me confirmaste esto y me confirmaste que estaba hablando con él de que todo era como si vimos las noticias y hemos estado pues un par de días así, un poco, seguimos aún raros en ese tema cuando lo vemos y todo. Es un poco como si se hubiera, hubiera fallecido un compañero de trabajo casi, no un compañero cercano, un, ¿sabes? Sí, a ver, claro, te afecta mucho porque lo conoces, es tu gremio, una persona, pues, como te he dicho, alegre. Yo creo que si en este caso se hubiera dado la misma situación, pero hubieran ido a socorrerle, lo hubieran sacado del agua, lo hubieran intentado reanimar y al final hubiera fallecido, todo hubiera sido distinto. O sea, si nos metemos en merengenales, nos metemos. Yo creo que no se hizo bien. No se hizo bien. Ya está, o sea, tú, gente, yo creo que opinará poca gente diferente a nosotros, pero si tú en el momento que lo ves que se va hacia abajo, pasan cinco minutos porque no puedes ir más rápido, lo coges, lo rescatas y el chico pues tiene un fallo cardíaco, pues, pero has intentado evitarlo. Pero lo que no es permisible es que la prueba sí que se, y que toda la gente, pues, sabe mal decirlo, pero es que la gente pasaba por encima de él y nadie pudo hacer nada. O sea, su hermano pasó por encima y yo es que, mira, me da ganas de llorar porque es que es algo impresionante y que, ¿qué piensas? La última chica entró en el minuto 58 y el chaval se fue abajo en el 38. 20 minutos, ya no hay esperanza. Sí, creo que son, dice que son 6-8 minutos y ya. Y ya con secuelas, ya con secuelas. Entonces, sí, es muy duro, es muy duro a asimilar, muy duro de ver, muy duro de hablar de ello y creo que, bueno, pues que intentaré en alguna competición que haga, pues, no honorarle, pero siempre lo voy a tener muy presente en ese sentido porque era un buen amigo. Yo, la verdad, te doy las gracias por haber compartido un poco tu, bueno, pues lo que piensas, ¿no? De este tema que al final, pues, los dos pensamos que se podría haber evitado esa situación. Sí. La realidad es que nosotros nos levantamos a las cinco y media, fuimos allí, la prueba empezó a las siete, hacía un calor brutal. ¿Era tan brutal, como dicen? Era brutal el calor, o sea, yo no sé si te acuerdas que te lo dije, ese mismo día me dio un golpe de calor, de estar todo el día acumulando calor. A las ocho de la mañana que empezó el evento, bueno, empezó a las siete, a las ocho más o menos acabó, la sensación térmica era de casi 30 grados, 28-30 grados, te pegas seis kilómetros, porque mucha gente ya, claro, te pones a criticar, mucha gente, no, el que tenían que haber nadado antes de correr, creo que eso da igual. Pero mucha gente comentó que, no sé, ya hablaré con Carolina, que no he tenido oportunidad de hablar de los eventos y demás, mucha gente decía que se esperaban, ¿no?, refrescarse en el agua, pero no se llegaban a refrescar. El problema fue, que creo que también lo comentó Pablo, que, claro, si tú te metes seis kilómetros a ese ritmo, que hay muchos atletas que lo plantearon de esa manera, de un pace brutal en carrera, y tú te metes al agua, normalmente si es una agua abierta de mar, pues claro, al haber corrientes, esa agua suele estar en una temperatura por debajo de la temperatura exterior, bastante por debajo. Pero era un lago, ¿verdad? Era un lago, agua estancada, agua muy caliente. He leído de varios atletas que decían eso, que llegabas y pensabas que ibas a refrescarte y no refrescaba, incluso llegabas a agobiarte, veía en el sol, no veías bien con las gafas, se vieron todos. Es una sensación muy difícil y encima sabemos también que el azar era una persona que iba siempre a muerte. No, iba a ganar siempre. Iba a ganar. Siempre. Entonces, bueno, pues nada, no es un tema de buen gusto, pero creo que era importante hablarlo. Sí, a ver, en redes sociales y todo eso me ha costado mucho dar mi punto de vista porque, bueno, creo que es el de igual que el 100% de la población en ese caso, pero me daba mucha lástima, no sé, publicar vídeos y fotos con él porque realmente me dolía mucho. Nosotros lo hemos tratado igual, o sea, creo que nosotros en este caso estamos ahí cubriendo el evento y había que tomárselo de una manera muy delicada, ¿no? Porque era como, joder, no queremos en ningún momento ni ofender a nadie, pero nosotros estamos aquí y al final le hemos hecho también un esfuerzo en venir aquí contar una historia. La historia ha sido esta, ¿no? Yo he visto muchos vídeos y los vídeos están muy bien. El único vídeo que sí que se ve poco más, que lo vi y me dio mucha pena, fue el de Battery Bros. ¿Lo subieron antes de ayer o antes de ayer? Sí, hace poco. Y vi los primeros 20 minutos. Es muy duro el vídeo. Ese vídeo me transmitió un poco realmente lo que vivisteis un poco. Y a veces sí que pensaba y le decía a Sara, estamos aquí, parece que estemos peor nosotros que ellos, pero evidentemente, no sé si tú tienes tu dolor como te pasa, pero ese vídeo es muy duro. Bueno, la competición continuó, se tomó la decisión de continuar, ¿no? Tenemos a dos compañeros tuyos de la program que han estado allí compitiendo y también me gustaría hablar de ello, pero lo vamos a dejar para un bloque que tengo preparado después, ¿vale? De Games, ¿no? También porque me gustaría tocar tanto, más allá de lo del tema de la competi, como también, pues, cómo fue tu experiencia en Games el año pasado, ¿no? Pero ahora lo más importante para mí ya es hablar de ti, hablar de cómo estás y en qué capítulo de la lesión estás. Así que nada, tío, cuéntame un poco cuál es el capítulo actual. Yo me he comido todos tus blogs. Estoy un poco parado, ¿eh? Me han dicho, me han reñido. Bueno, tenemos que decir que ahora seguramente en For You coja un poquito el relevo. Eso es. Y haremos vídeos de más calidad, pero... Pues a ver, estoy en un capítulo que he pasado un muy buen verano. O sea, pensaba que iba a ser diferente en el sentido de no divertirme, de no hacer cosas, porque mucha gente me pregunta si la lesión ha sido muy dura al recuperarme y mucha gente sabe que yo he venido de un deporte que me he lesionado un montón. O sea, me he roto las muñecas seis o siete veces, tobillos, la rodilla ya me la había roto. Para quien no lo sepa, motocross, ¿no? Eso es. O sea, he tenido un montón de lesiones que he estado realmente lesionado, de que no puedes coger la moto, ¿no? Y esta lesión desde el primer minuto me ha dejado hacer, siempre con supervisión y demás. Entonces ha sido como un día a día. Esta semana podía hacer estos ejercicios, la segunda semana podía hacer este y otro y eso me mantenía un poco motivado. Ahora sí que es verdad que llevo como dos semanitas entrenando bastante fuerte, bien, ya dos sesiones, mis dos horitas y media por la mañana y horitas y media dos por la tarde. Me siento muy bien a nivel de fitness. Pero sí que es verdad que esa sensación de sufrir tan fuerte me está costando, es normal, supongo. Y en el capítulo que estoy es totalmente divirtiéndome del crossfit porque estoy haciendo yo toda mi propia programación de lo que me apetece, de voy al box hoy y me apetece World Boss, hago lo que me apetece. Entonces estoy en una época muy buena en ese sentido para poder volver a preparar todo lo que viene. Podríamos decir que desde que fue esa lesión, tú, tu bloque de entreno, que al final siempre más o menos es una doble sesión, por la mañana dos horas, por la tarde dos horas, etcétera, la has mantenido pero has ido evolucionando poquito a poco, ¿no? Sí que es verdad que, a ver, si te digo sinceramente, el primer mes me centraba en hacer solo una sesión. Porque una de las cosas principales que me dijeron la recuperación era que yo podía forzar la pierna pero fuerzas tanto o descansas tanto. O sea, si forzamos uno, descansamos dos. Porque ahora también, como no teníamos ningún objetivo y de momento tampoco tenemos ningún objetivo en la recámara decir, bueno, pues si entreno dos horas, pues voy a descansar la tarde y la mañana del día siguiente y entreno por la tarde. Entonces he ido montándomelo un poco para yo no estresarme. Muy bien. Y sí que es verdad que he estado más tiempo en casa, he podido conseguir que me dejara en una bici de carretera y he hecho rutas chulas. He disfrutado un poquito. He disfrutado un poquito el verano. He ido, por ejemplo, por las tardes a la piscina del pueblecito donde vimos para estar allí con Sara. Entonces nos hemos tomado muy bien este tiempo. Muy bien. También podemos decir que, no sé si lo has publicado ya, si no, pues bueno, esto lo cortamos, no pasa nada. Te vas a quedar en Valencia, no vas a volver a Zarauz. Entonces, bueno, creo que es una manera también de decir, ya estoy asentado aquí, voy a disfrutar un poquito de mi pareja, de mi vida, de mi deporte, pero desde otro ámbito, ¿no? También un poquito más recreacional. Sí, a ver, hemos cerrado un poco la etapa del norte, de Zarauz. Evidentemente seguimos 100% y a las órdenes de MAI, de Training Culture, pero sí que es verdad que todo el mundo sabe que tengo un hijo, tenemos una casa de alquiler en Valencia y demás, y la familia de Sara, mi familia, pues sí que es verdad que no podíamos seguir el ritmo de vida que era tres semanas en el norte, una en Valencia o cuatro días en Valencia, aparte que eran muchos kilómetros, eran palizas, simplemente de, pues me tengo que levantar pronto para entrenar, para coger el coche cinco horas. Entonces ya lo llevábamos un poco a cuestas. Y decidimos volver aquí a Valencia y sí que lo que vamos a hacer es en épocas puntuales, por ejemplo, volúmenes de entrenamiento, test de que veamos para competiciones, clasificatorios, lo que vamos a hacer es pasar, como ha hecho alguna vez Calum, pasar semanas en Zarauz, entrenando con todos y esa es la dinámica que queremos. Yo creo que esta estructura que te has formado ahora, de tener aquí tu base central, creo que te va a dar un plus a nivel de estabilidad mental, a nivel también de rendimiento, a nivel de recuperarte a full de tu lesión y volver a tu pic. También va por ahí, porque no es que me sepa mal decirlo, pero pocos profesionales tengo como aquí en Valencia que me hayan curado la rodilla, entonces tengo la clínica Tecma que es como un médico desde el primer momento y mi fisio de confianza que es Víctor, de Guarçande, obviamente que sin él realmente, vamos a decirlo así, si hubiese estado aquí en Valencia y me hubiese tratado como hasta me he tratado hasta que me fui al norte, a lo mejor no hubiese tenido que llegar a esta operación ahora o hubiésemos podido luchar unas semifinales con más nivel porque hubiera podido entrenar y cosas así, entonces hemos barajado todas las opciones. Claro, yo me he llegado a hacer viajes con el avión de decir, la pierna no la puedo mover y Víctor me dice, pues si bajas te atiendo. He cogido un coche, me he ido al aeropuerto, he cogido el avión, me ha tratado Víctor y me he vuelto. Entonces, no era tampoco un estilo de vida de que no podía descansar. Seguramente Zaraud te haya dado mucho. Muchísimo. Muchísimo, en muchos aspectos, pero ahora ya has exprimido toda esa etapa y creo que es un momento súper bueno para esto. Sí, a ver, como te lo he dicho, Zaraud ha sido un poco el que yo no me dejase esto. Totalmente. O sea, es punto clave, como quieras llamarlo. O sea, es decir, si no hubiera sido por Mike, por Pablo, por Aniol, por Alex, por toda la gente que envuelve Training Culture y Zaraud, posiblemente a lo mejor no estaríamos hablando tú y yo aquí, básicamente. O esos games no hubieran llegado porque, no por nivel ni nada, sino porque estaba hasta los cojones, básicamente. Creo que ahora también es una oportunidad buenísima para que, además, en esos momentos de volumen de entrenamiento grande, que subirás a Zaraud, etc., pero también apretar a esta gente de arriba, ¿no? A Pablo, Dani, toda esta gente, a que se vengan un poquito abajo, ¿no? Que también... No vienen. Pues ahora tenemos que estirar, ¿no? Y decir... Yo creo que ahora van a venir más. Está Caluma aquí, está Luis aquí de M4U, vamos a hacer Training Camp, vamos a hacer cositas y creo que... Ahora cuando... Espero que no pase, ¿eh, chavales? Pero ahora cuando a lo mejor estén semanas bajas y tal y Fabi no tire un poco del carro en ese sentido, a lo mejor me llaman y, oye, vamos para allá. Y yo estaré encantado de que venga para allá. Mira, yo estoy convencidísimo que... Sí, sí, yo creo que van a venir. Y a Marita Pablo, Pablo, se baja para abajo de calle. Seguro, Pablo. Dani también. Calum y tú estás aquí y a Neon le traemos también. Calum ha sido una lástima porque realmente no hemos... El tiempo que hemos estado aquí en Valencia, antes de irnos a Zaraud, no sé si por comodidad de los dos, rutina de los dos, no hemos podido casi que nunca entrenar juntos, hemos entrenado solo una vez cuando hacíamos... Creo que él en ese momento hacía como Yosman Program. Y me jode no haber podido... Me fastidia un poco no haber podido... Pues te lo adelanto, ahora es el momento. Eso es. Ahora nos vamos a redimir un poco y tampoco si no subimos mucho a Zaraud y aquellos no bajan, que tengan las consecuencias que hoy Calum nos vamos a juntar. Entonces... Eso va a estar claro. Eso que lo sepan. Y además ahora tenemos una excusa perfecta que es en For You para hacer cositas chulas. Y también te tengo que decir que Calum, esa estructura de equipo, él tiene una estructura muy buena en su voz. No, no. A ver. Lo has podido ver. Con Calum he tenido conversaciones porque luego de pasarnos en semifinales, si quieres luego hablamos un poco de ello, le dije, oye Calum, no pierdas para nada lo que tienes porque tienes en tu casa tu familia. Es brutal. Y no te puedes imaginar eso, lo que se echa de menos o lo que otras personas tiran en falta de decir, oye, voy a entrenar y tienes a toda tu gente ahí que te apoye porque realmente no son compañeros de entreno. No es un aníol como para mí. O sea, es, no sé cómo decirte, sus hermanos, su familia, todo. Es brutal porque... Es espectacular. Te lo digo porque nosotros hemos sido parte de esa familia este mes y es increíble la estructura que él tiene a nivel interno para decir... Yo le envidio mucho, eh. Es que Hugo, por ejemplo, está siempre tirándole la broma de eh, Calum, y si te gano este WOT, me invitas un almuerzo, se baja 20 kilos, pero claro, realmente lo que está haciendo, si lo piensas un poquito... Es para que apretara, sí, sí, sí. Claro, es para apretar. Se está bajando 20 kilos para ir al ritmo que va Calum, para apretarle, para que Calum se exija lo que se tiene que exigir y luego encima están de cachondeo y con ese buen ambiente. Entonces, es brutal, yo lo he podido ver y... A mí eso, ya te digo, es una cosa que le dije, oye, no lo pierdas porque es súper esencial y es una cosa de que yo no he tenido, ¿vale? O sea, ese tipo de familia. Ahora sí que es verdad que con la... Donde estamos entrenando ahora en Zomacrofio de Alcira, está Santi, que es como un hermano para mí, Sarita también está entrenando conmigo y tal. Pues yo te decía que creo que este momento es un momento ideal para de verdad buscar y encontrar otra vez. Sabes que en ese sentido creo que ahora he visto que los cuido más, cuido más el estar más con ellos en el momento de entrenamiento, ¿no? Porque luego tenemos todas nuestras vidas y tal, quedamos mucho para cenar por ahí, ahora y demás, pero yo los cuido más en ese sentido de poder entrenar más con ellos, de hacernos más bromas cariñosas y tal. Creo que lo he notado porque los he echado mucho de menos en el norte, a esa familia de Alcira. Muchas veces no te das cuenta de todo esto hasta que los tienes un poquito lejos, ¿no? Bueno, pues volviendo ya para mí a la lesión, me gustaría hablar un poco de ella. Es una lesión que no viene de este año, viene de atrás y te quería preguntar exactamente de cuándo viene y porque este año ha sido la gota que hago el mal vaso, ¿no? Pero cuéntame un poquito más de dónde viene esa lesión, que ya lo explicaste en tu canal de YouTube, pero me gustaría tocarla congeladita. Es que realmente, si te soy sincero exactamente, exactamente, yo te podría decir, como lo dije en un Open que hicimos, no sé si fue en 2021, si no recuerdo mal, que era el Open que hacía, que fue repeat, que eran dumbbell snatches, burpees, jump over, dumbbell snatches y subías, mantenías los burpees y subías el dumbbell snatch. Pues sí que es verdad que al final sí que yo hoy escuché un estallido en esa rodilla y la sensación que he tenido estos últimos meses antes de operarme la tenía esos tres días después de ese estallido. Entonces, te podría decir que es de ahí, ¿vale? Estamos hablando de 2021. 2021. Pero yo creo que esa rodilla no funciona bien desde que yo me operé de ligamento cruzado anterior, me lo rompí en motocross, me rompí la rodilla, me operaron y ¿qué pasa? Que para ese deporte no necesitas ni una movilidad, ni una reactación perfecta. Eso es, porque tú estás encima de una moto, necesitas unas piernas fuertes, estables y nada más. Entonces, yo creo que viene de que no funcionaba bien ese músculo, tiraba, tiraba, tiraba ahí hasta que al final se lo cargó. Y nos plantamos al principio de este año, que es, bueno, en este caso del año pasado, principio de temporada del año pasado, justo post-games, ¿vale? En Dubái me dolía mucho ya. A eso iba a ir, ¿no? Sí. ¿Cómo te planteas sobre este año, sobre esas fechas, sobre justo post-game, ¿no? Sí. Después de lo que sería más o menos esta fecha del año pasado, ¿vale? Y, bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cómo estabas tú en ese momento antes de llegar a Dubái? En Dubái yo noté que algo funcionaba mal, porque sí que es verdad que in situ en la competición tienes agujetas, te duelen las piernas, alguna rodilla, calientas y se te va con la adrenalina. Pero sí que es verdad que pasaron, cogimos el avión, pasaron dos o tres días y tal, y yo veía que esas agujetas se iban, pero el dolor no. Yo bajaba las escaleras y en las rodillas esas tenía como algo pinzándome, no sé, notaba cosas muy raras y decía, bueno, pues con descanso y demás se irá. Sara me dijo, oye, no vayas a Miami, porque estás jodido y no es momento para ir y tal. Lo que pasa es que fuimos en equipo, vimos los watch, no habían RMs, no habían cosas muy heavys y si la gente se fija en casi todos los workouts que voy en Miami voy en la rodilla medio vendada con fisio, kinesiológico y tal, como se llame. Y pues he hecho así todas las veces, me miraban, me sacaban líquido y hacía así, como un burro. Llegamos a esa competición de Dubái que llegabas a defender el título y ya llegaste tocado, ¿no? Llegué muy buena forma física, la verdad que tenía mucho cardio, mucha fuerza y mucho demás y muchas ganas. Llegué en un momento mentalmente también fuerte, o sea, me gustaba ir como campeón, era porque la gente... Una competición que el año pasado había... A ver, la palabra no es respetar, porque todos nos respetamos. Pero vas ahí como campeón. Pero la gente hubo... Fue el azar el que me dijo que luego del watch de levantamientos vino y me dijo, este evento no lo has liado, cuidado contigo este fin de semana. Y se fue. Pero el año que ganaste. No, no, eso este año. Este año, vale. O sea, llevas dos eventos y aún no lo has liado. Cuidado este año. O sea, voy a tenerte en cuenta. Luego hicimos el walk de la cuerda legless con heavy double-landers y demás. También lo hice muy bien. Y me dijo, cuidado que estás muy cerca. Así, así, así. Y cuando pasó el chipper, me dijo, yo sabía que ibas a hacer este resultado aquí, por eso todos los otros watch he intentado ganarte. Porque si no, me estarías dando por saco. O sea, que él sabía que iba a poder. Entonces, me gustó esa competición por eso. Y sí que es verdad que, como dices, ya estaba tocado en alargarlo. ¿Cómo viste a nivel este año en Dubai esos cambios que hubo en relación al año que ganaste con el tema de, por ejemplo, meter una prueba como CR o como, por ejemplo, quitar el clasificatorio que fuera solo invitacional? O también he tenido algún comentario de algún otro atleta de que a lo mejor este año no hubo tan buena organización con el tema de la final que cambiaron alguna cosa y tal. ¿Cómo viste este año la competición en ese sentido? ¿Y qué esperas de una competición como Dubai? Pues a ver, aquí creo que me voy a mojar un poco. Dubai, el último, o sea, el año que yo gané Dubai ¿2020? Fue 2022. ¿2, 2022? Diciembre de 2022. Ese año se vieron destellos de malestares entre el que organiza la competición y en ese momento era Fraser el que llevaba toda la competición. Se veían cosas raras, se veían cosas entre su equipo, cosas, discusiones, cambiaron el gol de la final porque el gol de la final, gracias a Dios, o sea, fue overhead lunch y por eso gané, pero no era overhead lunch, era yugo, a mí me gusta mucho más el yugo, pero bueno, en ese caso, perfecto overhead lunch, me fue bien. Entonces, yo vi ahí cosas raras y sí que sabía que cuando terminó la competición, el día que cenábamos y demás, fuimos al hotel y me crucé con el jeque, con Saúl, que me llevó súper bien, me dijo, el año que viene esa invitación eres tú el primero que está invitado por ganar, entonces yo ya sabía que ese año. Yo no veo mal eso de la invitación, así que les lo hablamos, pero en base a organización yo vi un poco más de descontrol. Este año. Sí. Eso te quería comentar. En el wood de chipper, primero era correr. Ese tipo de cambios. Luego las máquinas, creo que o no llegaron o no funcionaban bien, metieron esquí, bueno, lo salvas porque tienes que meter algo, pero en la final nos reunieron ahí a todos, no sé si alguna vez te lo han contado, nos reunieron a todos, nos explicaron el evento, nos ponían un evento que eran las típicas escaleras estas de coordinación de fútbol y tal. Tenías que hacer hasta el frío. Hasta pasar por en medio sin tocar las... Una movida que... Es que no me acuerdo que yo lo explicó, pero... De hecho, Roman hizo una broma que decía, mi mano no cabe. O sea, literalmente no le cabía. Luego vinieron, nos dijeron que eso lo quitaban, pero ponían dos frijas tan pushabembes de cuatro. Entonces... Ese tipo de cositas... No lo sé, o sea, eso me desencantó un poco, ¿sabes? Me desencantó un poco. Sí, porque al final ellos quieren vender, entre comillas, como la competición más importante fuera de Games, ¿no? Es un poco lo que... Eso o que yo... No sé si quiero... Creo creer que es que quieran eso, sino que quieren, ¿cómo te diría yo? Que con el poderío que tengo, pude tener a los mismos atletas que en Games. Creo que es más eso a... Porque realmente cuando tú te pones en el briefing te dicen oye, si tenéis un problema me vienes a mí. Eso, el jefe de la organización, o sea, Saúd, vienes a mí y me dices oye, me pasa esto. Como lo pongas en Instagram automáticamente estás descalificado. Directamente. Directamente. Si no os gusta mi competición, automáticamente os podéis ir a casa. O sea, son así detajantes. Son como aquí está mi... Sí. Si quieres, te apuntas. O sea, si tú tienes algún problema con la ley que tienen allí, los webs que tienen ahí, el sitio, no te apuntes. Así que lo dicen. No te apuntes porque a ellos les da igual y tú vas a pasar un mal rato porque vas a ir a ellos y van a decir tal porque te dicen no admito vídeos, no admito quejas, no admito nada, yo confío en mis jueces que al final quieras o no tal y da igual. O sea, luego revisan cosas y tal, pero si no aceptas... Son como muy autoritarios. Es lo que hay. Las chicas, no podéis ir en top. ¿Queréis usar top? Os vais a competir a vuestra casa. Los chicos, no podéis quitaros la camiseta. Queréis ir a vuestra casa. Son cosas así y si yo entiendo es si te apetece bien más y si no, no. Estas son las reglas del juego. Es como, quieres venir a jugar, estas son las reglas. Y punto. Y de cara a este año parece que va a volver el clasificatorio, ¿no? Bueno, no sé si has visto algún post que han puesto como, estás preparado, comenta aquí y tal. Yo entiendo que va a volver el clasificatorio. Sí, 100%. No sé si harán a lo mejor un mixto tipo rogue, alguna parte invitacional, otra parte clasificatoria, no sé, ya lo veremos. Creo que no van a invitar a nadie que tenga que ver con el ranking de los games. Creo, ¿eh? Sí que su ranking del año pasado suyo, de algunas cosas ranking, pero creo que con el tema del crossfit, como ya se quitaron del crossfit el año pasado y tal, creo que no van a ir a lo que has hecho en crossfit games no me importa. Quiero a los mejores atletas que yo considere, es decir, pues... Pero por eso, a lo mejor hay una parte a dedo y otra parte que dejo abierta. Eso es, no lo sabemos. Yo, para que todo el mundo lo sepa, le voy a escribir y le voy a decir, oye, a los clasificatorios no llego. No llego, pero si alguien te falla a tu última hora, llámame que voy para allá. Eso te quería decir, digo, tienes ganas de volver. Sí, sí, ahí voy, es mi competición favorita. Yo la verdad que ahora, que has visto el trabajo que hemos estado haciendo con Calum y un poco la idea que tenemos de este tipo de competiciones grandes, hacer un back to back athlete, o sea, acompañarte a un evento y poder cubrirlo y ver de verdad, pues, a mí me fliparía haber visto cómo fue ese evento por dentro contigo el año que ganaste, que fue como una subida y bajada. Fue una bajada y luego una subida loca. Pero la bajada dure demasiado tiempo. Entonces, eso a mí me hubiera flipado. A veces pienso, creo que lo he comentado algún poco, a veces pienso que es un sueño y que no ha pasado. Sí, sí. Es una barbaridad. Por eso mismo, el decir, tú cogiste el vuelo de vuelta, llegaste a casa y es un sueño o no, tener ese documento de decir, o sea, mira, tengo aquí el primer día, aquí el segundo día, aquí cuando, y tener esos vídeos, creo que es brutal. Y como anécdota, el último día, o sea, el día siguiente fuimos a un parco de atracciones y me perdí. O sea, si te lo cuento, me perdí. Decía, me cago en la hostia, tío, acabo de ganar Dubai, estoy aquí solo, no sé dónde estoy. Te me dices tú solo. Sí que sí que me perdí, literal. Iba sin zapatillas, me dolían mucho los pies, un quemazón, no me podía tirar por los toboganes porque había un montón de cola, no encontraba a Sara ni a Belén ni a Santi en ese momento que vinieron con nosotros. Decía, ¿qué estoy haciendo aquí? El calor se podía llevar bien porque había sombras. Y al final, ¿sabes qué? Me senté en un banco y dice, bueno, ya pasarán. Ya pasarán. Y ya ves tú, así fue el día. Entonces, es un poco que decir, qué fuerte, tío. Qué fuerte. Bueno, pues, ya llegamos a, pasamos de Dubai, llegamos a esa parte de Miami que al final, lo que tú dijiste, fuiste con Ani y con Brion, al final también, yendo en equipo, no puedes regular mucho, porque al final son dos tíos que van a muerte. El primer evento, un evento de trail, no podías hacer más. Sí, sí, pero ellos iban concienciados un poco conmigo. Sí, Tú ya les avisaste. Oye, chicos, estoy en baja forma en ese sentido porque estoy curándome de dolores y demás. Voy a hacer, porque en ese momento era el hombro. Lo que tenía jodido realmente era el hombro. Lo que pasa es que si yo notaba, pues lo que te he dicho, que no se recuperaban bien las piernas y demás. Pero en ese momento no me acuerdo lo que tengo roto, pero sigue roto. Lo que pasa es que, claro, el volumen de entrenamiento no es tan grande y eso se va mejorando. Sí, al final tienes una masa muscular que refuerza. Exacto. Yo les dije, chavales, si tocan hacer ring más el abs, voy a hacer uno y los demás, vosotros, porque me voy a joder. Sí, sí, tranquilo, vamos así a pasarlo bien y demás. Se acabaron buenos eventos en ese momento para mi hombro y pudimos hacer un papel séptimo, creo que quedamos, que estaba muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de ese evento? ¿De Miami? Pues la verdad que fue un poco, a mí me gustó mucho competir con ellos porque aparte de que estás más relajado, los días anteriores pues tenía la movida del blog, ahí empecé con el blog. Es un poco festival, ¿no? Sí, me lo pasé bien y yo siempre he dicho que Miami, para la gente que le guste mucho el crossfit, viajar y ver una competición, tiene que ir a verla, pero yo creo que Miami, sinceramente, nunca voy a decir nunca, pero creo que el stage de Miami ya ha terminado para mí porque siempre es igual, siempre ves que no te cuida nada la organización, eres un atleta, bueno, eres un número, luego, la descripción es carísima, es carísimo todo, el viaje te cuesta 3, 4, 5 mil euros, ¿qué ha sido? ¿3 años ya? Yo he ido casi 5 años ya, yo fui el primer año en 2000, si no recuerdo mal, principio del 2018, yo me he recordado los últimos años. He ido RX, luego Elite Lesionado que fui y no pude competir, Elite Solo y Elite Individual y equipos, 5 años, si no me equivoco. Yo recuerdo los últimos 3. Es que es mucho dinero. Yo leí con Sara este año y me decía, yo este año ya he dicho que no la acompaño. Sí, ya no vino, el último año no vino. Este, este, este último año pasado. No vino, porque yo lo entiendo, porque también vas allí, ella también, pues la gente que viaja y tal. Tiene que pagar el vuelo, todo, todo es mucho dinero. Entregar allí también es muy difícil, comer es horrible y van sumando cosas que creo que esa etapa, pues mira, también ha terminado el tema de Miami. Nunca voy a decir nada, pues a lo mejor sale un buen equipo, sale un reformato, porque a lo mejor si saliese el formato de 4 días compitiendo, ya me lo pensaba, pero es que ahora son 2 días. Sí, porque metías todo en 2, un viaje en 2. Yo llegaba a competir en Miami en RX el primer año y creo que hice 13 eventos. En RX, si no recuerdo mal, 13 a 11 eventos. Ahora vas y te ponen 6 eventos, 3 eventos y 3 eventos. Y uno es de una RM y punto. O sea, creo que tienen dinero, dinero, dinero. Sí, a ver, pues ¿por qué vas? Pues bueno, por lo de después, pues ahí un poquito, tal. Siempre es una buena oportunidad para gente como tú que la marca se vea. Claro, yo por ejemplo es un feedback que me han dado y digo, hostia, pues a mí algún año me gustaría ir. Claro, es así, ves tu marca allí y todo está bien, todo se puede hablar, pero también es un poco eso que te sientes un poco... Sí, sí, sí. Hay otros eventos que puedes disfrutar. Tío, si lo haces en una... Eso lo dijimos todos, si lo haces en una temporada que llueve en Miami, tío, al dote chao. No canceles eventos, que la gente luego va allí y tiene que cancelar eventos y hacer dos eventos. Ahora, por ejemplo, me dijiste el otro día el tema de Australia, por ejemplo, que es una motivación diferente. Está también ahora el que han invitado a Neol, también, que es en LA, es en Los Ángeles. Bueno, al final Miami ya ha sido 5 veces, hay otros... Sí, creo que va a caer un poco porque a lo mejor quieren que caiga y que crezcan otras. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, pues seguimos por ese timeline y llegamos a Zarauz, nos empezamos a juntar nosotros porque subimos con el equipo, nos llevamos por ahí por enero, nos empezamos a juntar por ahí y yo ya me acuerdo de esas primeras veces porque yo estuve subiendo prácticamente uno o dos fines casi seguidos. Sí, eso es. Final de enero, por ahí estamos hablando más o menos. yo ya te veía y ya decía... Jo, yo te veía y decía... Está sobreviviendo, es que Fabi estaba sobreviviendo. Es que te veía la cara, tío, y te veía que llegabas días y a lo mejor te ponías en la bici, hacías algo y te tenías que ir, tío. Porque mi cabeza funcionaba mejor que nunca en ese momento de decir tira, 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 pero es que el cuerpo no me funcionaba y yo decía ostras, ahora que estoy bien mentalmente, que estoy duro, que hemos conseguido ir a los games, hemos conseguido estas cosas, tal, porque el cuerpo ahora me está abandonando de esta manera y sí que es verdad que una de las cosas principales es no haberle hecho caso. He sido un animal en ese sentido, me creía invencible, me creía que no iba a pasar nada, me creía que dolores estoy acostumbrado a tener y eso yo creo que tiene un poco de culpa la moto. Sí, un poquito al final te utiliza una teoría social dolor muy grande, es un tío mega comprometido, te ponen siete piezas en la plana y las haces todas. No, yo te puedo decir ahora mismo que llevo unos meses operado, que aún no puedo hacer todo y ahora tengo diez veces menos dolor que cuando tú viniste a verme. Es que yo te lo veía en la cara, tío. Dolor diario. Dolor diario era voy a calentar a ver si me duele un poco, venga, termino, pero luego por la noche que sí hielo, que sí maquina, que sí presoterapia. Y luego llegamos ahí en ese momento, por esas fechas también, lo dijiste en tu canal también, te plantas en Pamplona, una competi que organiza la familia de Pixel, una familia que te cuida muchísimo también y que no podía fallar y qué pasó en Pamplona. Bueno, en Pamplona... Un eventazo. Un poco, sí, fue la... Un eventazo. a ver, me arrepiento de ir por cómo estaba de salud, pero si no hubiese ido hubiera dicho, ostras, lo que me he perdido porque fue una locura. Fue una locura de evento. Y de salud, muy mal. O sea, muy mal. O sea, yo no sé cómo podía hacer los eventos que estaba haciendo. Luego, sí que es verdad que donde estábamos abajo, no es que me jugase el tercer puesto, pero bueno, siempre tienes esperanzas con el Masalab que se me da bien y tal y me dijo, Mike vino y me dijo, oye Fabi, si haces un Ritmasalab, tú y yo terminamos relación. Te puso un ultimátum. Sí, y Sara me dijo, y yo te dejo. O sea, sé que no es verdad eso, pero a lo mejor lo de Mike sí que es verdad, ¿sabes? Si hubiese sido por Sarab, ¿cómo lo hubiera hecho? No, no, no. Y tal, entonces yo ya dije, uff, se acaba Pamplona, pero mi error garrafal fue hacer la final. Esa final de front squad, ¿no? Esa final, overhead squad creo que fue, con saltos al cajón grandes. Es que la cagué. Es que fue el error más grande de todos. Sí, sí, porque yo luego, de hecho, recogimos a Brian Friendly en el hotel, lo llevamos a Zarauz, no podía ni coger el embrague, tío. O sea, una locura el dolor que tenía. Yo decía, guau, guau. Pasaron dos días, no se bajaba, no se bajaba, tipo sensación de uve, pero más grande. Yo decía, guau, esto no pinta nada bien. Esto ya no son objetas. Estuve una semana o dos parado, solo hacía de arriba y demás, y luego ya fue cuando vinisteis tú a vernos en el Open, que fue ya la hecatombe. Llegamos a febrero, llegamos al Open, que seguimos yo en ese tránsito con el equipo, venga, ahora vamos a hacer un poquito de show, subimos a hacer el anuncio con Dani, con Alasne, etcétera. Y seguramente, después de lo que tú estabas diciendo, el momento a nivel mental mejor que habías estado después de toda esa consolidación de ido a Games, he ganado Dubái, soy un atleta reconocido, fitesté en España, etcétera, seguramente el momento que es más importante y que físicamente peor has estado muchísimo tiempo. De salud, sí. O sea, de salud articularmente y todo hablando, sí, porque luego he tenido, como ya sabes, una etapa de mentalmente muy dura, pero en ese momento sí. El cuerpo, es que literalmente es como si me hubiese abandonado. ¿Y cómo afrontaste mentalmente esos Open y esos quarters con esta situación que tenías? Pues mira, los Open los pasé. Ahora mismo, con el formato que tenemos está claro que es un... De hecho, ya viste que el día que hicisteis el anuncio con Dani, no lo hice porque me dolía un poco. Yo hice la mañana siguiente que me salió muy bien, pero remaba de lado porque me cargué la espalda de ese lado. Luego los dobles de comba solo lo hacía con la derecha, poniendo parches que... Voyamos a pasar el trámite a ver qué ocurre, a ver si llegamos a quarters y estoy mejor. Tú un poco también ahí, en ese sentido, también eres una persona que es como... Bueno, voy a mirar para el lado a ver si pasa algo, ¿sabes? Me voy a Valencia, el Fisio me pinchan dos lados y demás y de repente estoy mejor. Eso fue así, fue así. Y Sara me dijo, oye, ¿quieres seguir la temporada? Oye, ¿realmente te vale la pena? Oye, ¿estás muy mal? Sí, 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 vamos a intentarlo, que creo que puedo llegar a quarters y hacerlo más o menos bien. Y bueno, luego llegamos a quarters. Tú eres un tío súper cabezón. Sí, sí. Llegaste a quarters. Llegué a quarters, hice... Este año cambia el sistema de clasificación, solo se clasifican 40. Sí. Sí, una de las cosas también me dijo Sara, me dijo, oye, son 40 solo, tal, vas a tener que rendir como si estuvieses al 100%, no lo estás... Oye, me repetía, ¿vale la pena? ¿Te vale la pena? Porque recuerdo que un viaje que hicimos cuando fuimos a la casa de Raster, comentándolo, nada, creo que aún no habíamos hecho el Open, creo, no lo sé, no me acuerdo muy bien. Y me dice, oye, ¿y la temporada qué? ¿Cómo la ves? Le decía yo, pues, ¿te imaginas que me planteo ir a algún equipo en Bellam? Y me dice, pues no, me dice, ¿qué? ¿Te vas a ir con un equipo, te rompes, en ese momento era el hombro, te rompes el hombro y los dejas tirados? Eso no lo puedes hacer, Fabio, tienes razón, no puedo ir con un equipo porque esté mal, porque tampoco es mi lema, ¿no? O sea, siempre he dicho que yo en Games voy a ir en equipo, pero quiero sentirme competitivo, no quiero decir... Y seguramente quemando primero la etapa individual a todo lo que te dé, ¿no? Sí, o incluso, no tampoco quemando la etapa individual como opción, sino como, vale, he hecho estos años individual, he ido otra vez a Games, imagínate que mi objetivo es volver, evidentemente, vuelvo, pero un año me siento competitivo y digo, oye, me voy a ir con, gente de confianza o con amigos de verdad a cumplir el sueño de ir a Games en equipo y sentirme competitivo, no porque, ¿cómo te diría? Ya no quiero hacer individual, ya no me siento en el mismo punch, y nada, no, quiero ir... Hay una propuesta súper chula y quiero hacerlo, cualquiera en su día pues lo hizo Pablo o lo hicieron alguien... Imagínate que me dicen, oye Fabi, vente a vivir tres meses a... Me invento, nos ruega con nosotros y luego vamos a Games juntos y hacemos una... Voy a probarlo. Sí, sí, y luego el año que viene, oye, no me ha gustado, vuelvo a individual con más ganas, sí, soy una persona que no... Yo pienso así. Que tú lo... Sí, sí. Y bueno, supongo que en ese momento ya también de quarters, tú, tu parte de competidor estaba en vista de me quiero meter en semis y quiero llegar, pero también tendrías que haberte... En ese momento supongo que estarías un poco en el esquema mental de... Porque llegaste a Lyon con una fecha de operación, o sea... Sí, pero ahí aún no, en quarters aún no. Aún no se sabía nada. No, en quarters... O sea, no, ni habías decidido, ni nada. No. Porque llegamos a Lyon, que yo me acuerdo ahí ya que... Ahí ya teníamos buena relación, ya hablábamos bastante, estuvimos una semana antes en Tarón ya. Sí. Ay, ¿cómo estás? Y te dije mal. Estoy fatal. Sí, sí. Me voy a operar. Exacto. Porque ahí ya me lo dijiste. Sí, sí. Ahí ya tenían la fecha. Claro, ahí ya tenían la fecha. Cómo fue esa transición, sobre todo mental también, de decidir... Me voy a operar. Sí. Me he clasificado a Lyon y voy a ir a Lyon con fecha de operación post-Lyon. ¿Cómo fue ese momento? Pues, como te digo, en quarters, terminaron en quarters y no había opción de dejarlo ahí. En ese momento, ¿vale? Hice el WOT de World Bulls y Barpees, terminé el WOT y le dije a Sara, revisa el vídeo porque si hay 33 no reps o 150 no reps, es lo que va a ir a Games. Porque no puedo repetir esto. Yo podía bajar hasta donde podía bajar, evidentemente hay 35 dudosas como todos los WOT, que me da igual, decirlo públicamente, la gente sabe cómo en ese sentido y le dije, es lo que hay. O sea, no puedo repetirlo. Mañana voy a tener que hacer el de la barra porque no lo he hecho y lo voy a hacer con la rodilla como una bola, como una pelota. Sí, no sé qué, tal. Y yo, entre esa transición, terminó los cuarces, boom, y me volví a Valencia y me sacaron líquido. Me sacaron líquido estoy mejor. Me sacaron líquido, me pusieron corticoides, estoy mejor. Pasaba una semana, parece ser que esto no va bien. Que se han pasado los corticoides. No, no, no. Incluso los corticoides aún no se habían pasado. Simplemente se hinchaba y se hinchaba. Tenía que descansar mucho y demás. Y sí que es verdad que luego... Sin meter volumen de pierna, ¿no? Nada, cero, cero, cero. Tenía el curso de crossfit level 2, me habían puesto ese día anterior ácido hialurónico, corticoides, me drenaron, yo tenía la rodilla, he echado un cristo. Fui al lebedo y dije, chicos, no puedo hacer nada y tal. Y yo vi a él y dije a Sara, oye, esto está raro. No noto la sensación que esto haya cogido algo, noto mal. No, seguro que mañana estás bien. Igual de mal, igual de mal. Y eso fue, si no me equivoco, eso fue viernes. Pues el martes le dije a mi colega, oye, tío, mírame en el médico que es médico de Valencia, mírame porque estoy fatal. Porque estoy peor. ¿Cómo puede ser eso? Llegamos al hospital, me pasa consulta, tal, y empieza a sacar líquido de una manera, tío, es que impresionante. Es una de las imágenes que puedes ver. Sí, sí, sí. Empieza a sacar, saca una jeringuilla y, ostras, estas jeringuillas no son de cinco, son de diez. Una jeringuilla, otra jeringuilla. Y eso es lo que te dije, que yo estaba así, ¿no? Pues hice así ese día y lo vi todo. Guau, ostras, ¿cuánto sale? No, no, pues aún tengo más. Me puso calmante porque me dolió un montón. Claro, porque eso duele mucho. Al principio no duele, pero luego cuando vas quitando y se va quedando, sí que va doliendo. Empezó aquí, puso un calmante porque me dolió un montón, empezó a sacar más y más y más y le decía, oye, tío, y me dice, Fabi, ¿cómo podías andar, tío? Yo no lo sé. O sea, lo que estás sacando yo no sé, yo no sé dónde estaba. Y llamé a Sara y le dije, uff, lo veo crudo. Me dice, ¿qué? Yo, ir a Francia lo veo difícil. Sí, tanto yo. Mira, y se asustó. Le enseñaste la seringuilla. Se asustó. Y mi colega me dijo, oye, Fabi, vete una resonancia y vete y tienes que operarte, tanto sea como Francia y tal. Y me dijo, yo puedo hacer que vayas a Francia. Me dijo, te puedo quitar el nervio, o sea, te puedo pinchar el nervio y yo, no quiero historias. No, porque a lo mejor te puedes. Y yo, no, si voy a Francia será con dolor. Y bueno, en mi cabeza no había opción de no ir y sí que es verdad que Mike me llamó y me dijo, Fabi, ¿qué tal si no vamos? O sea, no vas. Déjalo estar porque no vas a poder clasificar, llevas tres semanas sin poder correr, llevas tres semanas sin poder hacer sentadillas, llevas tres semanas sin poder hacer clean porque me dolía haciendo clean. Entonces, ¿qué vas a hacer allí? Te vas a frustrar y yo, no, tal, Mike, yo creo que puedo. Fabi, no puedes, tío. Como tú solo. Y no puedes ir. Tal, no sé qué. Y yo sabía que iba a ir. Pues que sabía que iba a ir. Y entonces ya fui al médico, pedí cita de médico. No, me vio y me dijo, oye, ¿cuándo te quieres operar? Directamente. Sí. ¿Cuándo te quieres operar? Y me dice, pasado mañana y yo, hombre, pues que tengo Francia ahí. ¿A Francia vas a ir? No sé qué. Y dice, hombre, pues lo que quieras. Y yo, sí, mira esta fecha, esta fecha puedes, 28 de mayo, porque esa fecha, sí, pues esa. Esa que luego de Francia sí me operó. Y yo ya fui, claro, exacto, así fue a Francia. Llegaste a Lyon con la fecha de operación, como dijiste en otro podcast, pues llegaste con un trabajo mental grande ya, pero en el momento que llegaste, desaparece todo, pum, de repente no te duele nada, tu mentalidad de competidor hace que saltes a la pista. Sí, yo creo que eso hacía que no me doliese nada, porque la tenía hinchada igualmente. Como si volvieras a la casilla de salida y es, soy Fabio Eneíto, ya he ido a Games, estos 39 que están aquí y me van a comer los, y voy a ir a full. Sí, qué mal. ¿Desapareció todo? Sí, vi que pude hacer, desde el check-in ya mal, desde ya, llegar a Francia mal, pero sí que es verdad que hice el primer evento, veía que en ese momento, a ver, yo llevaba, estaba infiltrado de corticodios, pero para la gente que sepa, si haces un informe con todo eso, está permitido los corticodios en competición. Entonces, yo vi que eso hizo efecto, hizo que no se hinchara, no saliese mucho líquido, y dije, bueno, pues vamos para adelante, o sea, vamos para adelante. Hicimos luego el de front squat, ahí sí que se me hinchó un poco. Un volumen de pierna loco en los primeros eventos. tú imagínate, llevaba 4, 5, no te voy a exagerar, 3, 4 meses seguro sin hacer pierna. Y metemos, clean anger con carrera, front squat, ¿cuántas eran? 50 front squat, 500 dobles, que tampoco podía hacer dobles, claro, yo me levanté, y dije, wow, ahora estoy muy mal, de amor, no puedo más, si las piernas no me van, no, tal, no sé qué, los saltos, no sé si lo visteis, me caí del cajón, porque llevaba unas agujetas locas, no podía responder, bueno, y eso fue un... Te pusiste la rodillera también, que se quejaron, no sé qué, ¿no? Sí, sí, vinieron y me dijeron, oye, para el siguiente evento, si te pones la rodillera, estás descalificado. Sí que es verdad que en las bases pone, que no puedes llevar nada orto repédico, yo creo que es más para que la gente no lo vea, ¿sabes? Sí, porque en realidad eso, bueno, creo que es para que la gente no vea que tú estás compitiendo lesionado, yo creo que es eso. Seguramente eso te daba un plus mental de placebo, un poco de sujeción. No, me daba seguridad en el sentido, esa rodillera no me apretaba, sino hacía que no me pudiese bailar lo que yo tenía jodido. Y nada, me la compré, mi amigo de médico me la trajo y tal, y al final pues solo la pude usar en ese evento, que era el que más jodido, que era el de saldos a cajón, que era el que más me jodía. Y sí, 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 sin embargo. Yo creo que, o sea, yo te veía ahí competir, pues estábamos todo el equipo, fuimos ahí a cubrirlo como marca, teníamos nuestro stand y estábamos todos, aquí los chavales estaban también, y yo te veía competir y tu lenguaje no verbal ya te delataba. Sí, o sea, estabas caído bajo, no era el Fabi que yo había visto en Dubái 2022, que salías, tío, yo te veo competir, yo te veo la cara y ya te estoy viendo si es el Fabi que yo quiero ver este año o no es. Porque no podía, tío. Porque no podías, pero tú eres tan cabezón que querías defenderlo. Y conseguiste un resultado, perdóname que siga, conseguiste un resultado creo que increíble, porque te quedaste a cinco puestos de games, con rodilla y un cuarto. Entonces, eso para mí solo lo puede hacer Fabián Meneíto. Sí, a ver, un poco, yo estoy seguro que habrá gente, habrá más gente como yo, pero mi situación era muy jodida. Mi situación era, dolor muy alto, dolor muy alto, y decir, bueno, Fabi, estás haciendo esto, también piensas que estás haciendo un poco el tonto, porque sabes que, claro, yo muchas veces me pregunto, si hubiese sonado la flauta y hubiese clasificado. Que no te quedaste tan lejos. No me quedé tan lejos, pero piensa que hasta ahora más o menos, no me hubiese podido operar. Daniel, Calum y tal volvieron la semana pasada de vacaciones. Yo te digo. Daniel estaba en Puerto Rico, Calum estaba en Los Ángeles. Hace una semana. No pudo preparar carrera, no pudo preparar cosas pesadas, no pudo preparar, entonces... Hubiera sido a vivir un sueño, ¿qué haces? Y encima lo que pasó, hubiera sido una hecatombe. Yo, la verdad... Mira, tú. O sea, yo de verdad, y Sara también, seguro que también, que... No, tocaba no ir. Tocaba no ir. Sí, sí, tocaba no ir. Entonces, bueno, pues llegamos ya a ese momento, se acaba la pesadilla, te quedas a cinco puestos, pero ya se acaba todo, te operas... Bueno, lo pasé bastante mal, luego esa semana de... Lo sé. Terminamos ahí, fuimos al hotel, nos fuimos a cenar, había mucha alegría por parte que... Bueno, ha sido un poco polémico, un poco, ¿no? Que me hicieron un tipo de entrevista y me decían que si no me había alegrado y tal, pero la gente que... ¿Cómo? Para esa polémica, ¿no? Que era que tú le dijiste a Calum que no te alegrabas de que él se clasificara, ¿qué querías decirle? La mañana que no sea, la mañana siguiente, todo el mundo bajó abajo a desayunar y yo no podía bajar, o sea, yo tenía unos niveles de... Estrés... Estrés, rabia, malestar, jodido, todo, muy altos, es decir, prefiero estar un poco solo, dejarme un poco solo porque estoy bastante jodido y para estar abajo con el móvil y tal, entonces, la primera persona que me habló fue Calum, y me dijo, oye, bájate, y le dije, Calum, tío, no puedo, lo siento mucho y tal, y Calum fue la primera persona y la única que vino a mi habitación y me dijo, oye, tío, deja el móvil, no te hagas más daño, has hecho esto, lo que más yo tuve un 15 puesto con una rodilla, creo que debes de estar más contento que... Pero yo no asimilaba todo eso, ¿sabes? Y le dije, tío, Calum, creo que no eres la persona indicada para que esté aquí y él no entendía eso yo, Calum, te lo sorprendía, por favor, tío, Calum, de verdad, que creo que eres la persona que no tiene que estar aquí y le dije, pero ¿por qué? Yo, mira, porque Calum, me has clasificado, tío, y me jode, me jode, y vino y me dijo, oye, ¿qué tú crees que el año pasado cuando clasificaste tú no me jodió que no fuese yo? O sea, yo me alegré por ti, evidentemente, pero ¿crees que no me hubiese gustado ser yo? Totalmente. Y dije, bueno, pues entonces estoy algo más tranquilo porque creo que soy no tan mala persona, ¿no? Entonces, esa polémica que hubo de decir no te alegraste es, oye, pues en el momento ¿quién se va a alegrar en ese sentido? Yo creo que en ese momento estabas en un nivel mental, no tenías, no sé si llamarlo madurez, no sé si llamarlo, bueno, pues un estado propio de asumir que se habían clasificado dos compañeros de program, tuyos, directamente compañeros, pero en este caso también rivales, y que no estabas aún capacitado para asumir que esa persona que había clasificado no eras tú cuando el año pasado sí que lo habías hecho. Claro, ahí ya se ha hablado perfecto. Ya está. Ahí ya se ha hablado perfecto. Entonces, sí que es verdad que lo que te digo, pues por lo, pues para el famoso que si clickbait y hostias, pues sí que es verdad que Fabi no sale, vale, pues si lo quieres pensar así, yo con la persona que tengo que hablar, que es en ese momento Calum, lo hablé y con Anioh también y ya está. O sea, no hay más. La relación que tengo con ellos y encima con Calum, que es de aquí de Valencia, que congeniamos un montón en Miami, que nos lo pasamos bomba, nos reímos un montón y demás, una tontería así es una tontería. No, es una tontería y ¿sabes qué pasa? Que él es un tío también que lo entiende porque es un tío también muy comprometido con lo suyo y porque es un tío también muy sentido y que seguramente si él hubiera pasado una situación similar a la tuya, él, siendo como es que es un tío súper introvertido y súper que se lo guarda para él mismo, también hubiera estado en una situación parecida si hubiera llegado, si el año que viene, quiera que no, le pasa algo similar que es que llegas a mi finals con una lesión tocada, se queda a pocos puestos y tú te las explicas, pues él estaría con una sensación parecida en ese sentido. Puede ser que a lo mejor ahí me llegas a entender, entonces es un poco un bobo eso. Él lo hizo de una manera súper voy a intentar ayudar a mi amigo y lo hizo porque fue la persona que me hizo así de claro todo el grupo de CrossFit lo silencié a todo el mundo en ese momento. No quería saber nada de nadie. Estuve un mes sin ver historias de Calum, sin ver historias de Daniel, sin ver historias de Training Culture, sin ver historias de nada porque yo lo necesitaba y cuando una persona necesita una cosa porque mentalmente le va bien, pues ¿quién eres tú para decirle lo que tiene que hacer? Entonces sí que es verdad que también pienso que a lo mejor un poco me lo han dicho, ¿vale? Yo no es que me crea en ese sentido un poco la palabra no es portavoz, no es para nada eso, pero sí que es más mediático cuando sale una cosa así, entonces me jodía que solo fuese esa palabra, ¿no? Ese rollo. Entonces eso es lo que más me jodía en ese sentido, yo hablé con él. Bueno, al final es totalmente entendible y la gente que de verdad vea un poquito más allá del hecho entenderá que bueno, pues que al final tú venías de ser la única persona que por este sistema de clasificación había entrado a Games, ahora hablaremos un poquito de eso también, de cómo lo viviste y ahora, pues este año estabas seguramente en tu peor momento y querías no saber nada de nadie. Claro, eso es. Ya está. Sí que es verdad que ellos lo van a saber, Pablo y no sé si en ese caso Aniol y demás, se enfadaron un poco conmigo porque estuve como dos, tres semanas muy ausente, pero es que realmente... Pero te hacía falta. Te hacía falta. Sí, o sea, el año pasado yo clasifiqué y estuvieron ausentes meses y no pasó nada y no pasa absolutamente nada, yo entendí todo, pero entonces me jodió un poco que no se me diese a entender mi situación. O sea, mi situación encima que no clasifico, estoy jodido por no clasificar, encima me he operado, estoy con la pierna para arriba, no puedo entrenar, no puedo hacer lo que amo y encima estás enfadado porque estoy ausente en ese caso, es lo que me transmitieron un poco, eso es lo que a mí me jodió un poco, ¿vale? Pero bueno, luego lo hablamos y hubo malos entendidos de eso y tal y ya está, con los que teníamos que hablar éramos nosotros. Hablándose las cosas es donde todo el mundo llega a un entendimiento y creo que esta pequeña explicación seguro que el que no entendiera ese comentario ya lo ha entendido. yo creo que sí. Entonces ya está. Y ya llegamos al día uno de esa postoperación, ya te pones en manos de tu fisio de confianza como has estado comentando y desde el primer día que sales por la camilla ya vas al fisio, ya te empiezas a mandar que si ejercito del glúteo, que si empiezas a darle al pre-banquita, que si empiezas con ese periodo de movilizar, de darle todo el esfuerzo que tú puedes poner encima de la mesa para que eso vaya lo más rápido posible. Sí, yo me operé el martes y martes 28 y el miércoles a la mañana ya estaba en el fisio. Esa semana, esa tarde no porque aún estaba en los vidal, pero miércoles por la mañana ya me cogió Víctor, me hizo ejercicios de rehabilitación porque eso hay que moverlo y también el médico me daba mucha confianza de que íbamos a tener una recuperación activa con sus pros y sus contras. Sus pros es que voy a estar moviéndome y sus contras es que voy a tener un poquito más de dolor, tengo más hinchación, tengo más inflamación, que eso poco a poco hay que hacer y descansar, como te he dicho al principio. Así que muy bien. Llegamos hasta el día de hoy que como has estado comentando ya estás haciendo crossfit en una intensidad un poquito más for fun, planificándote tú. ¿Cómo afrontamos la temporada? A partir de, bueno, pues ya ha pasado como este tránsito de poder empezar a hacer cosas, creo que lo único que de momento no estás podiendo hacer son dobles, ¿no? Que es un poco por tema de impacto. estoy haciendo ya, esta semana he hecho dobles, me he sentido muy bien y lo que no estoy haciendo es, por ejemplo, impacto de correr, bug jump tampoco, aunque el correr mi fisio quiere que empecemos a meterlo de aquí poco, pero lo que más, más, más son movimientos agresivos con cargas altas, pues un power clean con mucho peso porque haces mucha pierna, un squat clean muy pesado, pero por ejemplo la semana pasada toqué squat clean con 90, no tengo un dolor exceso. Para ti una carga pesada son 150 kilos. Eso es, eso es, eso es. Yo te puedo asegurar que perfectamente no me dejan, pero puedo hacer una sentadera con 150 sin dolor, hoy he hecho 8 por 4 con 100 de front squat, entonces quiero decir que ya estoy moviendo la pierna y ya está subiendo de nivel, hace tres meses ya. Entonces, objetivo de temporada, o sea, este año 2024 no tengo nada en vista, si por ejemplo como hemos hablado llega la oportunidad de que inviten a alguien a Dubai, sea yo porque falla alguien, porque no sé qué. Bueno, campeón de Dubai 2022. Lo que sea, si estoy en forma, si te ves capacitado, en forma no me quiero referir, porque en forma sé que no voy a estar como al 100%, porque tal, pero si me veo de salud al 100% de que no, eso es, voy a ir, a pasarlo bien, a pasar el viaje, diferente. Y te parará 2025, pues no lo sé, tío, no sé qué voy a hacer 2025 rollo con todo lo que ha pasado. Bueno, entiendo que tu objetivo así un poco cuando, yo pienso en, yo soy Fabi, ¿no? Sí. Y pienso en, me opero, estamos en mayo, en junio, entiendo que mi planteamiento siendo Fabi es llegar a la temporada de Open, ¿no? Sí, claro. Lo que quiero hacer es este año competir un poco más, que lo he echado de menos. O sea, competir un poco más me quiero referir a que toda mi temporada no dependa de una competición. O sea, que no sea un punto y final en semifinales, ¿vale? Que sea, por ejemplo, imagínate que llegamos a semifinales y no clasificamos para la Games lo que sea, o incluso no se llegue a semifinales por lo que se pueda devenir, pues ir en verano, hacer Star Launcher Games, hacer este, que si me voy a Italia, como hice al principio que fue mi esencia para yo creer. Es el de Smart que cogías con Sara, te ibas a Italia. Cada mes íbamos a un país y tengo la pared llena de carteles y eso para mí es lo que me ha hecho quien soy hoy en día. Y esa planificación de temporada la haces un poquito con Mike, la haces un poco a tu manera, ¿cómo planificas ese calendario de temporada? Entiendo también que de competiciones que no sean for fun, porque el año pasado te vi competir, me acuerdo, te vi competir en Bilbao con Pablo, con Citis y con Sara, te vi competir en León con Sara, bueno, eso entiendo que son un poquito competiciones un poco más de me apetece ir a competir con mi pareja, no es una competi que voy a, pero es un tío que se exija a muerte, pero es una competi marcada en el calendario. No, porque yo siempre que vamos a competiciones, sobre todo con Sara, aparte de que me lo paso en Bomba, creo que, ¿cómo te diría? Es como que agradezco, o sea, siento que agradezco a la gente todo lo que me apoya, porque en esos momentos es cuanto más unido me veo a la gente, porque en León si vienen a verme, yo los días de competición estoy, pues como tú sabes, muy, no irascible, porque no es la palabra irascible, pero estás en tu rollo, en tu mundo, y en León tienes tiempo para parar con la gente, pues los niños, por ejemplo, me piden alguna foto y les doy miles de regalos porque me encanta, entonces es el momento como para agradecer a esa gente todo lo que, pues en redes sociales me dicen, entonces ese sentido, por eso me encanta. ¿Tú sientes ese cariño de la gente? Yo mucho, mucho, yo y Sara lo sentimos mucho. Yo antes de pasar a, bueno, pues como ese último bloque de games que te hemos planteado, me gustaría preguntarte algo clave, que es cuáles han sido los aprendizajes que te has llevado de esta temporada tan dura, ¿no? Que tan sufrida tanto por ti como por la gente que te rodea, porque yo sé cien por cien porque la conozco que Sara lo ha sufrido como tú, o más, de gente como Santi, Belén, todo tu círculo, ¿no? Que me estás diciendo ahora que lo has estado cuidando porque de verdad te has dado cuenta de que lo has echado de menos. Te quiero preguntar cuáles han sido tus aprendizajes en la temporada. mi mayor aprendizaje es un poco a parar, es decir, que no por no entrenar dos días o tres pase algo, ¿vale? Porque era como seguía un rurrum de que tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar, he visto que he estado dos, tres días parado, luego he retomado, cuesta un poco el primer día porque estamos parados pero vas así. Pero el que más sin duda te podría decir a que no eres un resultado y yo no lo sabía. La gente me lo decía pero me decía gente de mi entorno pues me lo podías decir tú que me conoces, me lo podías decir Pablo que me quiere mucho, Sara que es mi pareja, Mike que es mi entrenador pero la gente yo cuando me he lesionado y he visto el apoyo que he tenido por que vuelva de que esté feliz de que simplemente sonría, de que simplemente haga crossfit y todo esto a mí me ha dado un chute de energía eso que no te puedes llegar a imaginar. Es el momento de decir pues sí, gracias a vosotros voy a ir al Vox y hacer hoy solo press banca porque es lo único que puedo. Entonces eso también les doy muchas gracias a ellos porque al final son los que han por culpa de ellos he notado ese cariño. yo era un poco donde quería llevarlo es decir creo que durante mucho tiempo tú mismo te has llevado una presión te has autoimpuesto una presión brutal por querer rendir muchas veces incluso no por ti sino por lo que piensen los demás lo que creen que es que Fabi Fites hostia y si no hago las cosas que la gente espera de mí. Si a lo mejor hubiese sido mira si hubiese tenido este aprendizaje a lo mejor en el Open hubiera parado y hubiera dicho bueno pues este año no toca y a lo mejor ya estaría perfecto pero no se sabe pero esto viene esto viene de las motos en las motos yo tuve una temporada o sea mala muy buena y muy muy mala o sea la mala es que no sabía si iba a seguir porque económicamente era muy difícil dependes de una moto buena y no la tenía y mi padre consiguió creo querer quiero creer que lo consiguió a lo mejor es una mentira que me decía porque me decía muchas que KTM una chico de creviente me iba a dejar una moto competitiva yo no sé si él pagó dinero porque a lo mejor pagó una pasta yo no lo sé pero yo quería tener la motivación de que fuese gratis y con esa moto me entendí muy bien hice muy muy buena temporada siendo pues el que se compra una moto y va al circuito quedé de los 10 primeros en el campo de España incluso algunas top 5 y algún podio y después de ese año me fichó un equipo según te hablo también de lo que me decía mi padre yo no sé si es verdad que a lo mejor él puso pasta y dijo te quiero fichar claro ha venido a este a patrocinar exacto con Kawasaki Zambrana un equipo malagueño me daba dos motos gratis al año sí que sé que eso es 100% porque si no mi padre dos motos en ese momento no podía permitir no tenía dinero a lo mejor una sí pero dos no y qué pasa que yo hice dos carreras me lesioné el brazo y me echaron del equipo echaron eso fue todo eso fue decir ya no voy a dar nada por nadie yo cuando empecé en el mundo de CrossFit cuando empecé en el mundo de los patrocinadores yo tenía como un tipo cláusula en mi cabeza de decir nadie me va a decir dónde tengo que competir es decir tú me apoyas por quién soy no por lo que voy a conseguir o lo que tengo entonces era como un lema en mi vida ahora vas entendiendo que las marcas se tienen que ver es totalmente normal pero yo he llegado a tener discusiones con esa de decir bueno es que a mí yo si no quiero ir a Mimento a Italia no voy a ir porque es mi prioridad o sea el estar bien por culpa de ese momento en la moto porque lo pasé realmente muy mal pues yo creo que este aprendizaje es brutal que lo hayas tenido porque te estás dando cuenta de verdad que el apoyo que tienes de la gente da igual que seas el FITES de España o no lo vas a tener vayas a Games o no lo vas a tener el día que por lo que sea no te clasifiques a semifinals lo vas a tener igual y yo es un poco lo que te quería atrás transmitir también con la familia en For You yo me he acercado yo me he acercado a ti porque de verdad creo que a nivel personal cumples con lo que estamos buscando y la filosofía de marca que nosotros queremos y porque como bien pone tu camiseta que para la gente que lo sepa ya está disponible creemos en los que nunca se rinden y tú eres un tío que no se rinde nunca no lo voy a hacer no se rinde nunca y me pareció brutal el hecho de decir creo que es el momento perfecto para ir a por Fabi en su peor momento yo no me lo esperaba para nada en ese sentido no me esperaba que tuvieses tiempo ya mirándome y quisieses darme este cariño ahora y yo lo agradezco mucho a ti y toda tu familia porque que me digas que todos estáis contentos porque llegue yo con vosotros y poder hacer fotos y poder hacer mil historias juntos para mí es mucho la verdad para mí es mucho y eso es lo que te das cuenta en estos momentos duros porque una lesión siempre es dura siempre es dura así que no sabes siempre es dura a mí me lo has dicho ya un par de veces Luis confía demasiado en mí pero tú crees que de verdad la gente va a utilizar mi código se va a vender mi camiseta y le digo Fabi vas a flipar a ver chavales por favor usarlo un poco está muy bien ya está activo ya está activo vas a flipar tío vas a flipar la gente yo con la gente mira yo te voy a incluso si se pudiese yo por ejemplo y me encanta que la gente use solo con ver una gente que tenga mi camiseta solo por llevarla yo flipo a mí es una pasada me llegó mucho también lo que me dijiste de tío es que yo cuando estaba con TIR pues tío era una marca que no es una marca de la gente porque no lo podían comprar un código en la página de Estados Unidos claro eso fue durísimo más allá de lo que tú siempre me has dicho que es que bueno pues que confía mucho en mi proyecto que te gusta mucho el trato que tengo con los atletas y creo que es un poco la bandera tú ves que M4U es una marca de la gente es una marca que lleva la gente en tu box que la gente lleva en competencia y que la usa mucha gente yo voy al box de Alcira donde estoy y hay entrenadores que llevan M4U y entonces es una cosa que jolín pues si tú eres llevas la yo por ejemplo llevaba TIR y nadie lleva TIR ¿por qué? porque no era no era accesible para la gente a mí me decían oye tu código no funciona hombre ya me estás poniéndome un código que solo funciona son envíos a Estados Unidos ¿quién va a usar? por eso también una marca más familiar y todo yo estoy mucho más a gusto pues la verdad es que se van a venir muchas cositas se va a venir ese blog de de comeback Fabi que la idea es poder acompañarte en esta recuperación en todo 2024 y luego 2025 cuando ya es una competida grande pues hacer ese back to back como hemos hecho con Calum y que la gente pueda ver cuál es tu situación actual tu día a día y tener en cuenta que te has cogido el coche y te has plantado aquí en una hora y eso es increíble poder juntar a Calum también que está a media o sea creo que estamos en medio así Calum está en medio sí se junta un poco muchas cosas para que este año sea un año muy motivante y yo te vuelvo a dar las gracias por unirte a ti de verdad al movimiento y ya para acabar me gustaría tocar ese bloque de Games vale lo primero me gustaría tocar primero la participación de Aniol y de Calum en Games 2024 y luego tu presencia en Games vale ¿qué te ha parecido esta participación de tus dos compañeros tanto de Aniol como de Calum que antes me anticipo yo para mí la participación de ambos ha sido brutal pero a mí yo barro un poquito para casa Calum me ha parecido increíble porque incluso él todos incluso él se pensaba que estaba un pasito por debajo de Aniol y se ha demostrado que pueden estar ambos a un nivel brutal y a un nivel de top 10 top 15 de Games yo he flipado en el sentido muy bueno hablando por ejemplo primero de Calum que me dices yo sabía que lo iba a hacer bien yo conozco a Calum desde 2018 y siempre que competía estaba dando por saco entonces yo sabía que en los momentos de competición sabe muy bien esos nervios esas ganas su gente le incita mucho y lo ha hecho muy 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 bien lo he visto competir y daba gusto verle competir o sea sé que no ha sido nada fácil nada fácil o sea la palabra no es que tenga más mérito porque tener más mérito o sea conforme estaba todo rendir a ese todo el mundo que haya competido y tal tiene ese mérito quitado de que bueno mucha gente dice que si no se tiene eso es lo mismo lo han hecho súper súper bien claro en ese sentido yo he flipado con varios eventos que pensaba que la iba a cagar un poco y no ha sido así por ejemplo pensaba que el Guadal a la final lo iba a hacer peor ¿entiendes? estamos hablando que bueno hizo un top 6 por ejemplo le dejas tan pusa free pero pues de la final estamos hablando que hizo 24 chest to bar sin cayera se rompió la cayera eso no lo sabía se rompió la cayera pues imagínate hizo en los primeros era chest to bar 21-24 24-21 y luego eran bar más helado pues en los primeros 21 le hizo la cayera o sea los bar más helado también los hizo sin cayera no ¿qué pasa? que en el había una parte de descanso en esa parte de descanso fue corriendo a su hermano le tiró otras calleras entonces pudo hacer el segundo bloque con calleras pero estamos hablando que los segundos chest los hizo sin cayera sí sí pero ya te digo ese Guadalum tenía una adrenalina extra porque él con los thrusters es bastante lento y no le veías lento le veías con ganas de comerse el Guad y le cantaron 5 no reps imagínate o sea brutal ¿no? estamos hablando que llegaba el tío 15 y tuvo la mala suerte que ese Guad que al final puntuó doble como si fueran dos pues al final entre una cosa la otra y tal pues le bajó 15 ¿no? imagínate vaya resultado le bajó le bajó un poquito o sea es que los dos estuvieron top 20 top 20 de games luego va a estar también el que va a decir no haya gente el esfuerzo es impresionante yo te digo que he visto el nivel que pueden dar ambos y para mí están los dos para poder luchar un último hit de games sí sí no sin ninguna duda 100% Callum sí que Callum lo ha hecho muy bien pero Aniol sí que sabía que lo iba a hacer así de bien porque venía muy bien o sea en Berlín en León perdona en León tuvo suerte también que los Watch le iban muy bien y lo demostró me van bien los Watch estoy delante quedó cuarto o sea cuarto es una barbaridad luego el otro día hablé con él y le dije oye tío enhorabuena porque te hayan invitado no sé si es invitado que te haya invitado a lo de Tyr y dice yo no sé qué hago ahí o pues yo sí que sé lo que haces ahí tú que has quedado cuarto en semifinales y has peleado los games ¿estás tonto? claro que sabemos todo el mundo lo que haces ahí y sí que es verdad que en games hay algunos eventos que pensaba que los haría mejor pero aún así ha rendido como yo como yo sabía que iba a rendir ese último Watch de la final por ejemplo ganó el Hit sí el único por ejemplo que te puedo decir y él estará de acuerdo conmigo que creía que le iba a hacer el mejor el de la Echo los Barbies y el de el del Sprint ese salió en el video de TC diciendo estoy nervioso porque como se me da muy bien tengo que rendir o algo así dijo como se me da tan bien es fácil no sufrir no es difícil no sufrir es difícil no sufrir porque se me da muy bien o algo así entonces esperaba yo un top 10 top 10 top 6 pensaba que él pero lo bueno es que tienes animales era una pasada eso es una pasada a mí por ejemplo lo hice en casa sí que es verdad que es otro rollo pero a nivel me sacó 40 segundos y caló un 30 y pico era una pasada y decía guau en ese tipo de eventos espectacular como son tan cortos todo se reduce mucho está toda la gente en muy poquitos segundos bueno pues esa era un poquito yo le doy la enhorabuena a los dos o sea brutal dignos dignos de estar brutal nosotros como marca porque al final fuimos ahí a apoyar a Calum intentamos darle toda la estructura que pudimos y creo que eso también le ayudó porque él ha acabado un WOT yo habíamos alquilado un coche me iba a la puerta de atletas esperaba la puerta de atletas le llevamos al hotel estábamos con él comentábamos claro al final eso el tener ahí a su hermano el tener ahí a Hugo a su pareja a su entorno nosotros estar ahí dándole soporte estás como en casa es que estás como en casa entras a la pista y cuando sales estás con tu gente sí eso creo que la verdad que le impulsó entonces el poder acompañarte a ti a un evento grande poder acompañarte a él creo que al final ese es un poquito nuestra labor y se ha visto reflejado en esa serie y ha estado la verdad que guapísimo muy chulo y ya para acabar tu presencia en games me gustaría tocarla así un poquito pinceladas porque ya lo has dicho que quiere poner en individual lo primero fantástico escuché también que tu objetivo es en games la próxima vez que llegues hacer un top 10 poder estar por ahí bueno mi objetivo es top 15 y que me inviten a Rogue Imitational ese es muy buen objetivo ese lo quería año pasado pero lo quería a ver si cuando pasaron dos días demasiado tarde quería saber pero sí y bueno justo antes llegamos a las semis de Berlín que esas fueron nuestras primeras semis presenciales son las primeras semis que yo viví presencialmente como marca y tengo un recuerdo precioso porque estábamos allí me acuerdo que estábamos ahí donde conocí a Belén a Santi y demás y me acuerdo que vimos ese último WOT yo justo detrás pude ver esa suicidada que te pegaste en la eco con los ambas dije bueno si me voy a morir que me muera con la capa puesta la que te pegó ahí tirado que tuvieron que venir las asistencias estaba mal yo creo que también fue la tensión porque antes del evento tenía que vomitar no podía comer fue todo un cúmulo y a Calum que estaba ahí yo solo escuchaba a Calum diga Fabi que vas B vas B vas primer solo escuchaba a Calum guapísimo tío y nada la verdad que eso fue un momento súper emotivo de esa redención de años anteriores el año de la pandemia el año que te gasté es que he estado ha sido jodido para mí el año de la pandemia no pude ir luego me quedé a tres puntos luego lo de la cuerda entonces yo decía jolín ya está bien ¿qué recuerdos tienes de Berlín? pues de Berlín son como flashes el mejor recuerdo fue con un amigo Carlos Marzal tocándome dos cervezas por la noche ese fue el mejor recuerdo y me vino Adrián Muyweiler todo borracho diciéndome este es tu año tienes que divertirte olvídate del resultado ya volverás pero solo diviértete ese se me quedó así grabado y el día siguiente con el patín por ahí perdidos así que eso es lo que tengo recuerdo lo otro pasó pasó fue la verdad que fue muy emotivo tío y esa experiencia en Madison ¿cómo te sintiste ya viviendo tu sueño desde que empezaste CrossFit que era llegar a los CrossFit Games y viéndote rodeado de los mejores ¿cómo viviste esa experiencia? pues la viví muy bien la viví desde que terminó Berlín y la preparación siempre he dicho que no me dejé nada en el tintero disfruté hasta que incluso volvimos a casa y nos pegó la hostia de realidad a mí y a Sara de decir bueno pues ya está se ha acabado yo como que no quería que se acabase entonces no me dejé nada de decir si hubieras hecho esto si hubiera hecho no fui con bici fui al padel surf fui a hacer canoa disfruté todos los momentos disfruté todos los momentos me pasé allí súper bien estuvimos un montón de días en Madison y la verdad que no me pudo no tengo nada que decir de decir ostras si hubiese hecho no es lo que pasó hubieron hubieron errores cometí errores hubieron errores en algunos watch y demás básicamente por novato nervios y demás pero hice lo que pude te quedas con la experiencia global súper buena la pregunta aquí es una vez viste que ya habías cumplido ese sueño de llegar a Games ¿te sentiste vacío? o por el contrario sentiste más hambre que nunca de decir quiero volver es que yo creo que la pregunta la hemos dicho antes por eso fui a Francia porque dentro de mí había una ansia viva de volver a esa experiencia que decir quiero volver ahí quiero hacerlo mejor o sea el volver fue como por culpa de esa ansia a lo mejor estoy operado ¿sabes? en decir no parar o sea te respondo así no hubo nada que decir bueno ya ha ido aquí no al contrario y para acabar ya la entrevista que la verdad que está quedando una entrevista guapísima me gustaría ya sacarte un poquito del crossfit y llevarte a cómo te ves dentro de unos 10 años ¿vale? porque estamos hablando que al final todos los que nos hemos dedicado al alto rendimiento yo incluido sabemos que es un poco efímero ¿no? Fabi queda para muchísimo rato quedan muchísimos años de Fabi pero yo también desde mi perfil un poquito más emprendedor empresario yo sé que tú eres un tío que se mueve mucho y que seguro que si no ya pero pronto empezarás a tener un esquema mental de qué te gustaría empezar a hacer ¿no? tener tus fuentes de ingresos pues sí sé lo que quieres decirme yo no te voy a decir años porque no lo sé la vida da muchas vueltas pero mi ilusión más grande es abrirme un box con Sara para que la gente realmente viva y sienta o le intentemos transmitir lo que nosotros sentimos por este deporte ¿no? o sea nosotros cuando vamos a un box no solamente vamos a un box y entrenamos nos fijamos en todos los detalles cómo da el entrenador la clase cómo se comporta con la gente si la gente está a gusto en el ámbito intentamos ser uno más de ellos sea en el box donde estamos ahora o en cualquier box entonces ese sería un objetivo principal y hay una cosa una cosa que me ronda la cabeza que es si el crossfit sigue igual me gustaría que algún niño joven confíase en mí para llevarlo de la mano con todo lo que tengo tener un padawan un aprendiz sé sinceramente que me encanta por ejemplo como he dicho antes que estoy haciendo mi propia programación leo muchos libros tengo mucha experiencia incluso veo planificaciones de otra gente para coger ideas porque creo que encasillarte en algo es un error y aparte de tener mi propia programación muy limitada porque la quiero hacer muy bien o sea es decir no te hablo ni de no o sea muy poquito a gente en ese sentido para que yo pueda hacerlo como quiero y a ver si de mi mano y de toda mi experiencia y de hacerle disfrutar como yo veo el crossfit pudiésemos hacer algo con alguien hombre pues ya eso es bastante han salido cositas ya han salido cositas que bien tío pues nada tío decirte que Ken4U estará aquí para apoyarte tanto en pista como en todos los proyectos que tú tengas porque esa es un poco también nuestra filosofía el poder ayudar a nuestros atletas más allá de la pista y nada tío ya para acabar pues me gustaría preguntar si has estado cómodo si te ha gustado el podcast hombre pues he estado súper cómodo la verdad un poquito la sesión de fotos que me gustan mucho y nada son las cuantillas del equipo de haberme invitado y que no será el último tampoco no será el último claro que no vamos a hacer y algún día sí que voy a decir que me gustaría hacer yo un podcast a alguien aquí hombre es decir yo que invite a alguien yo te lo he dicho ya aquí aún estamos estructurando un poco el setup o sea tú y yo como de entrevistadores a una persona estaría guapísimo tío eso me gustaría porque también me gusta saber cosas de de otros atletas otras personas eso me mola tanto a nivel de atleta me parece una propuesta guapísima como también si alguna vez pues podemos sacar un poquito el tema de bueno pues negocios emprendimiento también gente que ha llevado boxers no sé creo que me parece una propuesta guapísima pues aquí te la has vuelto Luis y Fabi de entrevistadores invitar a alguien para alguien me gustaría porque podéis dejar en los comentarios si queréis también a quien podemos traer a quien podemos traer estaría guapísimo y nada tío recordar a la gente que se suscriba por favor que hay un montonazo de gente que ve los vídeos y no se suscribe Fabi díselo tú por favor que va suscribiros al mío también al canal de Fabi también que bueno pues al final vamos a estar de la mano vamos a hacer esa serie también e iremos haciendo capítulos y nada chicos poquito más es utilizar el código tenéis este camisetón disponible ahí en la web y Fabi muchísimas gracias a ti tío como siempre en familia hasta pronto chao a ti tío Gracias.